Hola chicos, yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la tan esperada forma del agua Dirigida por el mexicano Guillermo del Toro que acaba de ganar su globo de oro por mejor dirección Recordemos cuáles son nuestros puntos básicos que nos sirven para analizar las películas Que son dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía Ya vi la película, esperaba mucho de la película Estaba ya yo muy emocionada por tanto movimiento que hay en internet en Estados Unidos Tantos premios que ha ganado y la verdad es que la vi y si me gustó mucho Es una película muy muy bella, Guillermo del Toro hace un trabajo increíble Parece que por fin todos estos años de crear monstruos, de dirigir películas, de hacer pequeños proyectos Que fueron creciendo, que fueron creciendo, que fueron atrayendo al público Por fin podemos decir que el día de hoy, él como director se encargó de hacer algo redondo Muy bello, perfecto en muchos de los aspectos, en todas las herramientas que utiliza Y creo que esa es la razón por la que ganó el globo de oro esta película La verdad que aquí está demostrando que hace cuenta que tú estás haciendo un rompecabezas Cada vez que cortas, cada vez que haces el audio, cada vez que escoges a los personajes Cada vez que escribes el guión, que trabajas con los diseñadores de producción Todos son pequeños fragmentos que tienes que hacer Y el director es el que se encarga de ponerlos todos juntos Y aquí sí, la película es un círculo redondo bien bonito Todos los engranes giran de una manera perfecta Y esa es la razón por la que se ganó mejor dirección Si a mí me preguntan, creo que la película en aspectos técnicos es bellísima Está perfecta Pero en los premios que regularmente son los más reconocidos por el público Que tendría que ser mejor película, mejor actuación A lo mejor no se lleva esos premios porque tiene una competencia muy reñida este año Y esa es la razón por la que tampoco se llevó esas nominaciones en los globos de oro A excepción del mejor soundtrack Que la música, sí les puedo decir, es una belleza Y tiene unos arreglos increíbles, maravillosos Que te ayudan a esta sensación de que es una fantasía De que es un relato, que es una historia muy mágica Y sobre todo llena de un romance muy bello Creo que ahí sí la película, para poder describirte este guión Te diría que es una historia fantástica Que tiene unos matices Tanto de sexo Como de algunas escenas gore Y esos dos detalles Esos dos pequeñas herramientas Que usó el guión Ayudan a que la historia Este, por supuesto Es una fantasía Pero ayudan a aterrizarla muy bien Oye, esto bien podría suceder Esto bien podría ser algo, pues, real, ¿no? Y los personajes Todos, cada uno de ellos Son súper carismáticos Octavia Spencer Siempre me sorprende Porque ella Siempre termina nominada Como mejor actriz de reparto Y es porque A mi perspectiva Es una de esas actrices Que no importa qué personaje le des Tiene una fuerza Tiene un carisma Tiene una presencia Y en esta película Se ven esos remates cómicos Hace cuenta que su personaje No es como la amiga O la ayudante del protagonista No Es un personaje Al que le da peso Y al que le da forma De una manera tan fuerte Que no le roba nada Al protagonista Pero al mismo tiempo Se mantiene firme Entonces seguramente La van a nominar Para más premios Pero no estoy segura De que se lleve Porque de verdad Insisto Es una película Que se las va a ver Muy difícil Contra otras producciones De este año Sally Hawkins La protagonista Hace un trabajo De verdad También increíble En crear este personaje Tan carismático Este personaje Que te va a parecer encantador Y al mismo tiempo Te vas a dar cuenta Que al menos para mi Fue muy difícil Identificarme con ella Pero al momento Que la veo Si tomo pequeños fragmentos De su personalidad Y digo Ah es que yo también hago eso Ah es que yo también Entiendo esa parte Es que a mi también Me gustaría buscar Ese sentimiento Esa persona Que me entienda De esta manera Y bueno En este caso Se trata de un monstruo Y la verdad Es que es una historia Muy muy bella Discutíamos Que si acaban De romperte el corazón Lo mejor es que no Vayas a ver esta película Es mejor ir a verla Mientras estás Muy feliz Con tu pareja Bueno Depende de cada uno Por supuesto Y la fotografía Es uno de esos detalles Técnicos Que estoy segura Va a tener Muchísimas más nominaciones Porque el detalle Al color verde Y al color turquesa Son maravillosos Son puestos En cada una De las escenas En cada uno De los rincones De las películas Yo los reto A que de verdad Se fijen En cada una De las escenas En donde están Esos colores Y es ahí En donde se van A dar cuenta De la calidad Manejada Para cada uno De los detalles Que hacen que esta película Sea una belleza De verdad Entonces Yo sí Les recomiendo Que tengan un poquito De cuidado Con el ritmo Porque a pesar De que es una película Muy bella Hay momentos En los que avanza Muy bien Tiene unas secuencias Unas transiciones De tiempo Muy bellas Y de repente Como que cae Un poquito Pero no porque No te esté diciendo nada Sino creo que Es un poquito más Sobre la visión Del director Que quiere que estos detalles Los veas un poco Más despacios Y en cuanto al personaje Que es el enemigo En esta trama Fíjate que Fue un enemigo Bien curioso Porque no siento Que sea un malvado Siento que de verdad También Con pequeños detalles Le estás dando Una profundidad Le estás dando Un matiz muy grande Al personaje Que poco a poco Va subiendo Y se va desarrollando Y se va enfrentando A una situación Realmente no creo Que sea uno de esos enemigos Que simplemente Te voy a poner el alto Porque sí Hay una razón Para cada uno De los personajes Y eso es lo que hace Todavía que se vuelva Más compleja Está muy bien realizada De verdad Toda la secuencia De inicio Me pareció maravillosa Me pareció Que de verdad Estás entrando En un sueño Ahí son esos detalles Que estás viendo Del director Que dice Quiero que esto se haga así Y que después Aterrice por acá Y después lo transformamos En esto de allá Hay detalles maravillosos Por supuesto Se hace homenaje A sí mismo Con algunos De sus otras historias De sus otras películas De sus otras creaciones Así como de Otras películas De culto Ya saben cómo es Guillermo Le encanta andar haciendo Este tipo de cosas Y le queda muy bien Entonces yo sí les digo Les va a encantar La película Creo que en aspectos técnicos Tiene mucha Mucha capacidad Para poder ser nominada Y ganarse muchas cosas Ahora los premios Que nos interesan O que al público Más le llaman la atención Que sería mejor película Y mejores actuaciones A lo mejor No se los llevará Ya se ganó El mejor soundtrack Así que Puede que compita También por esa parte Mejor dirección Ahí sí les aseguro Que Guillermo Tiene una muy buena posibilidad De llevarse el Oscar Así que Yo Se los recomiendo muchísimo Dejen sus comentarios Platíquenos Si les gustó O no Yo me despido Pero los veo En el siguiente video Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.